Cuando venga mi prieta Cuando venga mi prieta Le daré este consejo Déme de mi maleta Que yo voy para Viego Y si voy para Havana Que yo siempre la quiero Déme de mi sombrero Si me voy para Havana Me llevo a mi prieta Prepara la maleta Que yo no me dejaré Si llego a ser guardia Con chapa y colete Y se forma un batete Y se acaba la valla Si me voy para Havana Me llevo a mi prieta Prepara la maleta Que yo no me dejaré Si llego a ser guardia Con chapa y colete Y se forma un batete Se acaba la valla Se acaba la valla Si me voy a Havana Que yo no me dejaré Me llevo a mi prieta Me llevo a mi prieta Prepara la maleta Que yo no me dejaré Que yo no me dejaré Y si llego a ser guardia Con chapa y colete Y se forma un batete Se acaba la valla Y que viva Havana Que viva Havana Que viva Havana Que viva Havana